16 de abuelo 16 de abuelo 16 de abuelo 16 de abuelo 17 de abuelo 17 de abuelo 17 de abuelo El Cristo cruce, le va a traicionar El Cristo rogando a sus dioses, para que proteja limpio La advertencia es por justo, detrás de lo justo no tiene desvío El Cristo abriendo caminos, para que el testigo pueda reescribirse El Cristo cien veces herido, y mejor reconstituirse No de tirios, ni trojanos, montescos y capulejos Solo de seres humanos, reyes de un odio obsoleto Por eso esto es pa' mi sigo, por eso esto es pa' mi nieto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Cuando canta la razón, no baila, no sé qué lejos Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo En sonar rabia y rencor, nos declara en el paveto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Lo que se anula en la sal, cuando uno desata un decreto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Vivo orgulloso en tenerte, negado a seguir la receta Montar que se puede cambiar de Madrid, de país, sí, pero no de planeta Levantarme si me caigo, sostenerme sin ceder Y una rúcula que apunta pa'l amanecer Pero quiero un mundo, lo aseguro, no es un secreto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Cuando canta la razón, no baila, no sé qué lejos Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo En sonar rabia y rencor, nos declara en el paveto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Hay un corazón de pan, tras su pecho de concreto Siempre a pasos hijos, siempre a pa' mi izquierdo Si pudiera elegir otra vida para vivir Sé que voy a escoger, tenerme que padecer La amistad es un placer, que se tiene que merecer Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó Si pudiera elegir, otra vida para vivir Sé que voy a escoger, tenerme que padecer La amistad es un placer, que se tiene que merecer Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó Si pudiera elegir, otra vida para vivir Sé que voy a escoger, tenerme que padecer La amistad es un placer, que se tiene que merecer Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó Dice el tiempo que yo, soy el loco que te tocó